Lo ganamos, lo ganamos, Bayro, gracias, te amamos Siempre sufriendo, pero hasta el final Lástima a los que fueron, porque el que abandona no tiene premio Y eso siempre va a ser así, los que siempre hemos estado, somos los que la vamos a abordar Los que la vamos a abordar, la primera la vamos a abordar nosotros Los que siempre venimos, los que estamos en las buenas y en las malas Los que no nos importa más nada, dejamos todo por este equipo Y nosotros queremos que los jugadores jueguen todo el partido como jugaron en los últimos 5 minutos de reposición Si no se sufre, no es Atlético Caramanga Una de Fortines por toda Colombia Aguántela el Pelú Cuéntemelo Pelú, contento por el Bucaramanguita, 3 punticos, gracias mi señor Sufrido, sufrido, como siempre con el Bucaramanga, siempre sufrimos Pero al final nos dan siempre una alegría Siempre lo llamamos acá en el corazón, siempre, siempre acá en el corazón Que la aguante uno solo, Dairos Papá, felicitaciones, feliz cumpleaños Doblete Cuando hay goleador, cuando hay goleador, ahí vamos pa'lante Vamos, vamos, búscalo A ver, venga Anda, leopardo Aguante la brujita donde sea, la brujita donde sea, la brujita donde sea Antes, esto, no sabíamos si el Bucaramanga iba a ganar Pero un momento a otro, ellos empezaron a dar goles Como siempre nos hace sufrir, nos hace llorar, nos hace de todo Pero nunca pierdo la fe por estos colores Amo a mi equipo Mejor dicho, me voy a sufrir más que mi mujer Pero ahí estamos, ahí vamos siempre No importa, mejor dicho Amo a Leopardo y lo amaré por el resto de mi vida Aguante Pelú Pues, un partido extraordinario porque ganamos Extraordinario porque ganamos Pero hay que pedirle al Piripi más seriedad en los entrenamientos Porque el equipo se ha visto corto de físico Pareciera que no le están haciendo caso al técnico Y que el preparador físico le está quedando corto Pero tenemos que ganar y vamos pa'lontoconal Y vamos a ganarnos un cubo para la Copa Sudamericana ¡Mira! ¿Qué onda mi socio? ¡Mira, mi hermano Pelú! ¿Cómo la vio? No hay nada más lindo con goles al minuto ¡Mira, Pelú! No hay nada más lindo que verlo con goles al minuto 90 Eso lo enamora más, no hay más Eso muera a Zucaramanga No hay más Sufrío y todo, pero bueno, Jairo Nos dio el truco de oro, ¿sabes qué? Sudamericana nos espera, papi Sudamericana nos espera ¡Mira, mi hermano! 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 No creíamos, pero bueno, se dio el resultado Y satisfactoriamente vamos pa' delante Vamos a levantar y a clasificar entre los ocho ¡Increíble, papi! ¡Ganamos! No, excelente, Jairo en lo de él Dentro del área, letal Es una locura ese loco, ¿no? Loco, nos volvió locos a todos ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bucaramanga, Dios y Madre! ¡Aguate! ¡Y veremos el próximo partido! Jairo es como los toros bravos Hay que chuzarlo y verá ¿Qué es lo mejor dicho? ¡Uno solo! ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!